¿Qué es la economía? Porque desde el antiguo Perú, los maestros, los apautas y los que se dedicaban a la enseñanza, se ocupaban de la contabilidad. Ahí está la prueba de los ticos. Los ticos eran colores de diferentes colores y en cada color se hacían diferentes tamaños de nudos. Entonces, eso significaba un sistema extraordinario de responsabilidad que, paradójicamente, han estudiado mejor los extranjeros que nosotros peruanos. De tal manera que nuestra tradición contable, si me cabe en términos, es histórica, es fundamental. Yo deseo que esta facultad siga aprovechando éxito. Bien. Toda esta semana aquí en la universidad se va a celebrar lo que es la Semana de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Y lo que ocurre, jóvenes, es que es muy importante que desde tempranas etapas aprendamos a identificarnos con lo que va a ser nuestro cambio de vida más adelante, a futuro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esa selección tan importante de cuál va a ser la carrera que vamos a estudiar? En realidad, estamos tomando una decisión que va a afectar el resto de nuestras vidas. Estudiar en una universidad, seguir estudios superiores, no es solamente entrar dentro de un aula, escuchar a un profesor y más o menos aprender y cuando pase el tiempo me voy a graduar. En realidad no es así. Porque como ustedes, los estudiantes de primeros ciclos y los estudiantes de ciclos más avanzados podrán confirmarlo, en realidad lo que se aprende en aula luego requiere bastante preocupación y esfuerzo de su parte fuera de esas horas de aula. Nosotros como facultad sabemos que queremos estudiantes con un perfil integral, asimismo tenemos un cubito integral. No solamente todo es, como se puede decir, parte académica. Nosotros también queremos que nuestro estudiante aprenda a cultivar los valores, los principios, que sean estudiantes que se puedan desempeñar en cualquier ámbito, ya sea acá en el Perú, ya sea en el provincia, ya sea en el extranjero. En realidad esta es una semana bastante importante donde la universidad y la facultad lo que buscan es que el estudiante de contabilidad pueda comprender la decisión y las consecuencias de la decisión que ha tomado, ¿no? Y que puede sensibilizarse y entender mejor que debe organizar sus horarios, que debe también desarrollar una actitud y una mejor iniciativa para que él mismo pueda complementar sus estudios, su preparación y que pueda también cada vez ir mejorando. Asimismo, como también se mencionó temprano, ¿no? El estudiante debe comprender que su formación integral es muy importante, ¿no? Y también se ha aprovechado para eso, ¿no? Para poderle explicar y sensibilizarle de que lo que son las actividades artísticas, las actividades de danza, las actividades deportivas son sumamente importantes para su formación profesional. Entonces, bueno, ¿no? Bastante contento porque ha habido una acogida bastante importante hoy que es el primer día y esperamos que durante la semana esto continúe. Realmente siempre estamos nosotros ahí atentos en la formación integral de nuestros alumnos. De ahí que la semana de celebración tiene aspectos también temas culturales, deportivos y sociales con la finalidad de integrar a todos nuestros alumnos de la facultad y también, por supuesto, de las otras facultades. Sí, nosotros los invitamos muy cordialmente, muy gustosos a todos los alumnos que conforman la facultad de Ciencias Contables y también a todos los demás alumnos de las demás facultades para que puedan participar de todos estos eventos, tanto sociales, culturales y deportivos. Los esperamos, por favor, para que puedan participar con nosotros. Los esperamos, por favor, para que puedan participar con nosotros.